Y en ustedes encontrarán en el periódico Jornada las denuncias de mi papá diciendo a ustedes, liberales y conservadores, los están engañando. Es el Estado el que está organizando la violencia contra el pueblo. De manera que los testimonios que yo he escuchado acá son los mismos que están en el archivo Jorge Lieser Gaitán que yo tengo celosamente escondido porque el gobierno lo quiere eliminar. Y ha habido muchos intentos de quema y de robo porque allí están las pruebas de que la violencia en Colombia comenzó mucho antes de que existiera la guerrilla. Y hoy nos están haciendo creer que si se acaba la guerrilla regresa la paz a Colombia. No, los paramilitares llegaron primero que la guerrilla. Y es una falsa mentira cuando nos dicen que los paramilitares se crearon para defender a la sociedad de la guerrilla. No, fue la guerrilla como autodefensa la que tuvo que conformarse para defenderse de la violencia del Estado. Mi nombre es Rosaliano Fiasco Rodríguez, un hijo del pacífico Vallecaucano, exactamente del municipio de Buenaventura. Hoy, residente en la ciudad de La guerra ha llegado a mi puerta, sí, rodeada de dolor por la decepción, por niños muertos en guerra hoy. A continuación, conoceremos el veredicto de este tribunal, conformado por nueve jueces internacionales. Preside el sacerdote y profesor François Huttard. Veredicto del Tribunal Internacional de Opinión sobre el desplazamiento forzado en Colombia. El clamor de los millones de desplazados forzados de Colombia llegó a la comunidad internacional. Como respuesta solidaria, este Tribunal de Opinión se instaló en Bogotá del 21 al 23 de noviembre de 2007, para escuchar las víctimas de este crimen contra la humanidad. Víctimas despreciadas y perseguidas y con el objetivo de contribuir a la plena restauración de la justicia y del derecho. ¿Qué significa el desplazamiento de poblaciones en Colombia? El carácter masivo del desplazamiento forzado en Colombia revela el carácter estructural de la crisis humanitaria que afecta dentro del país a más de 4 millones de personas hasta 2007. Oídos los testimonios, verificadas las pruebas aportadas por las víctimas, sopesadas y contrastadas con los expertos que precisaron las cuatro acusaciones centrales, condenamos por acción directa y por conductas omisivas respecto del desplazamiento forzado de casi 4 millones de colombianos y colombianas, primero al Estado y el gobierno colombiano y sus agentes, a saber, funcionarios públicos, administrativos, miembros de las Fuerzas Armadas y de Policia, jueces y funcionarios judiciales venales, miembros de los servicios de inteligencia del Estado, militares y paramilitares, funcionarios de la Procuraduría, defensoria y personeros por conductas omisivas o cómplices del delito del desplazamiento forzado. Finalmente, el Tribunal responsabiliza a las autoridades colombianas por la seguridad de todos los que han participado como organizadores o testigos en esta sesión sobre los desplazados, hecho en Bogotá el 23 de noviembre de 2007. Bueno, compañeros, compañeras, ha sido escuchado el veredicto. El veredicto no podía ser otro. Es un veredicto de condena al Estado y al gobierno colombiano por haber permitido que todos estos crímenes se cometieran. Solo nos cuesta agradecer con un fuerte aplauso a los compañeros participados y nos comprometemos a divulgar este veredicto y hacer que las autoridades nacionales e internacionales rodeen mucho más a las víctimas del conflicto colombiano. Gracias.